que no me siga defraudando, porque ahí lo que pasa que hay dentro de la federación no los compañeros del interior que tienen tanto miedo, pero ahí en Buenos Aires es una cueva de rata, que se dé cuenta Maoyano, que se dé cuenta Maoyano que vuelva a ser el dirigente que era, realmente. Ha denunciado amenazas con respecto a su familia, estamos saliendo en vivo para Canal 10, Mauricio. Y yo hace 4, 5, 6 meses estuve denunciando, y fui a la justicia federal a la denuncia y a lo único que investigan es a los trabajadores del sur, y los paran, y los requisan. Parece lo mismo que hacen con un compañero, cuando lo ves con una gorra a un trabajador y nomás lo bajan a los patados del auto, y les requisan el auto y todo. ¿Cómo se suscita este conflicto en San Francisco? ¿Cómo se suscita? Y se suscita estaban los trabajadores, los compañeros nuestros, haciendo la actividad gremial, y llegaron gente de Buenos Aires. Se creen que lo iban a llevar por delante y no lo pudieron llevar por delante. Eso, así se suscitó. ¿Es una disputa entre...? No hay una disputa, acá no hay ninguna disputa. Acá, la organización representante en Córdoba es el sur, así que el camionero, se lo vuelvo a repetir, lo único que hace la Federación de Camioneros es administrar y trabajar con los gremios, porque ellos no tienen trabajadores a cargo, que no se equivoquen. Y nosotros, hace más de dos años que nos separamos de la Federación, porque estábamos cansados de que nos usaran. ¿Sus trabajadores han sido amenazados? Sí, mis compañeros han sido amenazados, no solamente los trabajadores, sino todos los compañeros de comisión. Pero no le tienen miedo a los compañeros. ¿Usted se cree que los compañeros del sur le van a tener miedo a esta gente? No lo tienen miedo, ya vinieron. Ya quisieron tomar por la fuerza con gente de afuera, con matones, y así les fue. Huyeron como ratas, porque son ratas. Ahora, yo digo una cosa, ¿la justicia para quién está? ¿Para los poderosos? Nosotros no somos poderosos, pero tenemos mucha cantidad de compañeros. Se lo ve muy, muy, muy enojado con la situación. Yo supuesto que voy a estar enojado, y más que enojado, voy a estar más que enojado. Y luego lo repetí, se lo digo a Mariani, que venga y que me diga algo en la cara, que me manda amenaza, que me venga y él amenaza. Si la justicia no hace nada, que sea un poquito más hombre y que venga él, amenázame. O cualquiera que me quiera mandar de ellos. Uno a uno no le tengo miedo a ninguno. ¿Van a hacer una marcha manifestada en los próximos días? Por supuesto, no vamos a hacer una marcha, vamos a hacer una movilización. Una movilización. Y nos vamos a manifestar, pero no solamente con los trabajadores, sino con las familias de los trabajadores. ¿Han decidido levantar las medidas de fuerza que llevan a cabo desde el día domingo a la noche? Sí, en la provincia las vamos a levantar. Acá en Córdoba Capital, en Río Cuarto, en Villa María, Río Tercero y Carlos Paz. En San Francisco no vamos a levantar las medidas. Hasta que la empresa empiece a trabajar como se debe trabajar. Y hasta que la empresa, porque no solamente eso, la empresa va a presentar acá todo lo que es higiene y seguridad, aporte y contribuciones de los trabajadores que se la quedan ellos, en negocio con los de Buenos Aires. ¿A partir de cuándo levantarían las medidas de fuerza en la ciudad de Córdoba y los otros lugares que ha mencionado? A partir de las 20 horas. A partir de las 20 horas ya se va a restablecer el servicio. Sí, sí. Porque nosotros no queremos hacer daño ni a los contribuyentes, ni a ninguno de los ciudadanos. De ninguna parte. Ni de Córdoba, ni de la provincia, ni de la capital. Alguien, con respecto a estas denuncias que usted ha manifestado, que se lo ve muy afectado por esta situación. ¿Lo ha llevado a la policía? ¿Ha denunciado estas amenazas que le han hecho? A ver, hace ocho meses que venimos, nueve meses que venimos denunciando. Y nosotros lo único que suscitamos son denuncias anónimas que hacen ellos y la justicia nos llama a nosotros. A nosotros nomás nos llama. Es justicia para unos pocos, es justicia para los poderosos esto. ¿Se presenta en San Francisco con respecto a la situación que se está viviendo allá? Por supuesto, y voy a sentarme con el comisario y que me diga a mí que nos va a agarrar patadas. Él está para defender a los ciudadanos, no está para reprimir. La época de la represión se acabó, que no se equivoque, porque lleve una chapa encima. No es así, ¿eh? No es así, tiene que ser un poco más gente y más córdia con los trabajadores. Que no se equivoquen. El intendente tampoco se equivoque porque la representación la tiene el surba. Que a él mismo ahora que accione contra la empresa y que tome los 10 trabajadores que el Ministerio de la Nación dijo que tenían que pasar a efectivo, que los tomen. Que los tomen, que no sean cara dura. Que también se haga cargo. ¿Es una disputa política también? No, política no. Política no. ¿Con Moyano tiene diferencias con Moyano? Nosotros representamos al peronismo. ¿Y Moyano? Apoyemos un proyecto nacional, por supuesto. Porque lo creímos y lo seguimos apoyando hasta ahora. Pero nosotros somos peronistas. No somos de los que nos cambiamos para el otro lado de los neoliberales. Como hacen la gente de la federación. Yo quiero que Moyano se capacite en eso. Que se capacite en eso. ¿Tiene algún diálogo con Moyano, Saylan? No, no tengo ningún diálogo porque él no ha querido tener diálogo conmigo. Bueno, si no quiere tener diálogo conmigo, que no dialogue. No hay ningún problema. Pero yo voy a luchar por mis compañeros, por mis trabajadores compañeros, por mi familia y por la familia de los trabajadores a muerte. A muerte. Que no se equivoquen. En Córdoba no va a venir de ellos, de Capital Federal. Habla de federalismo y siendo unitario y ni colonizadores. No se equivoquen. Esto no es una colonia. Esto es una ciudad y una provincia. Muchísimas gracias.